Guerreros Izapalapa Leones Querétaro Listos derecha, listos izquierda Vámonos, número 85 encargado de realizar el kick-off Dando la patada de salida, el fildeo de aire viene a la devolución Por ahí de la yata 15, empieza una serie de cortes, este número es 19 Y este es el número 85, el mismo patador El que regresa de Izapalapa Vamos a ver si como la semana pasada ante los Leones de Villacuapa Van con series, con jugadas de serie Hay un último corredor, se va a colocar como receptor Tres por el lado derecho Allá va el corredor, busca el salitario por la izquierda Y está el pase y va a ser interceptado El número 22, el córner Rompiendo la línea de golpeo, desde su izquierda 32 Primera oportunidad Abre la ofensiva de Leones con doble gemelo en la formación Un solo corredor acompaña al corebar Descopeta el número 6 en los controles Mano derecha, suelta el pase, igual va al aire Busca el centro y es... Pase completo Con el número 11 Se lleva a Lloboide, cruza medio campo Y los Leones ya están del otro lado en primer y 10 Entre el defensivo y el ofensivo se le queda El equipo blanco, la visita de Querétaro Con otro primer y 10, número 6 Ahora van por tierra Van por el lado derecho, número 20 Busca doblar la esquina, va por afuera en los taques Consigue dos yardas en este carreo Y tendremos una... Segunda Ahí van de nuevo Rompiendo la línea de golpeo Van igual con formación abierta Cuatro receptores en la formación Número 20 Va por el centro No dejan correr Vio la ventana abierta No duden en atacar el espacio Y se acerca el primer y 10 Ahí está La... Tercera oportunidad Van por dos yardas Pide ahí atención con los corners Número 6 Pide que le bloqueen el disparo del lado derecho Va al pase al centro Rápido Tiene al hombre Tiene al hombre Es completo Tazón Envío de 30 yardas Para 6 puntos Los primeros en el marcador Para Leones Querétaro Con pase de anotación Dos completos 60 yardas por aire Y 7 puntos en el marcador Para Leones Querétaro Listo para renovar el encuentro Nuevamente el 85 en el kick-off Patada profunda Hasta la yarda 7 Desde allá viene el fildeo Por parte de Guerreros Buena la devolución Pero ahí está el número 56 Y el número 16 Haciendo el tacleo defensivo Permitiendo que ahora Guerrero Salga de su yarda 24 con primero y 10 Van otra vez por carrera Número 27 Sigue la cortina de bloqueo Y logra avanzar Y logra avanzar 14 13 yardas Para primero y 10 Los guerreros Primera oportunidad 10 por avanzar En carrera Los guerreros Consiguen primero y 10 Abre formación Con cuatro receptores Van otra vez Por el corredor El número 5 La semana pasada Fue la pesada De los leones Guapa En esta ocasión Va para atrás Una muralla blanca Lo que le cierra El camino Por el centro del campo Al corredor Del guerrero Jugadas en serie Lo que está Sacando El drive ofensivo De Iztapalapa Ella va Número 5 Por la derecha Buscando por fuera Los taques Mueve y mueve Las piernas No lo frenan Sigue caminando Sigue avanzando Y en esta ocasión Consigue 12 yardas En la carrera Número 5 Y ahí está Otro primero y 10 Para guerreros Iztapalapa Ahí va Guerreros Doble gemelo En la formación Al centro del campo En la carrera Número 7 En esta ocasión Por el lado derecho Busca doblar la esquina Lo frena La defensiva Y hay otro Primero y 10 Para Iztapalapa Ahí va la Primera oportunidad 10 por avanzar Escopeta Corebat Misma formación Con 4 receptores abiertos Un solo guerrero En el backfield Con el número 5 El caballito de batalla Por el centro del campo Por el centro del campo Le cierran el camino Pero logra caminar Por el centro Logra avanzar Consiguiendo 7 yardas En esta carrera Los guerreros Segunda oportunidad Van por 3 yardas Ahí va el corebat Engaño con el número 5 Era la optativa Y por el centro El corebat Consigue el primer y 10 Esperó a que atacara La línea ofensiva Defensiva Y cuando vio el espacio Ataco Y consigue otro Primero y 10 Para el guerrero Estapa la pan Ahí está La primera oportunidad Empezaron en la 25 De su campo Los guerreros Están en la 22 Del otro lado Hombre en movimiento Corebat Con él el balón Entra la defensiva Lo persigue Y lo captura Ahí lo pesca Justo cuando le recibe El balón Ya tenía dos hombres De la defensiva Encima Número 56 Y este número 55 Quien desde un principio Lo vio Lo persiguió Y lo tacleó Atrás del enemigo el peón Vamos ahora con Segunda y largo 11 por avanzar Para la guerrera Estapa la pan Bajan el balón Número 7 Ahora con el oboyle Número 99 Se le escapa el tacleo Pero finalmente Lo alcanza Lo detiene un poco Y es el número 35 Quien completa El trabajo defensivo Para León Es Querétaro Tercera oportunidad Ocho por avanzar Ahora más de estopeta Baja el balón Número 5 Por allá va la defensiva Buscando por el lado derecho 5 contra 5 Y termina ganando El defensivo Aunque La ofensiva de Guerreros Consigue avanzar Un par de yardas En esta jugada terrestre Oportunidad Y la ofensiva de Guerreros Sigue dentro del campo Balón en la yarda 20 Coreban que es el número 5 Una wildcat Lo que busca Por el primer 10 Pero No se va con el engaño La defensiva de León Es Querétaro Y frenan el ataque de los guerreros En la yarda 24 Desde la yarda 25 Van por 10 yardas Coreban de escopeta 4 receptores de la formación Todos al bloqueo Todos para buscarle el paso Al corredor Este es capturado atrás Ahí justo en la línea de golpeo Por este número 68 De Guerreros Apenas consiguiendo una yarda En la carrera del equipo De León Es Querétaro Se juega ahora Segunda y 9 Doble gemelo en la formación Un tolo corredor Ahí A manera de escopeta Para el core Batre León Le baja el balón Allá va el número 20 Por carrera Por el lado izquierdo Bueno El bloqueo de los receptores Veamos Si le alcanza Para el primer 10 Sí Es una carrera De 12 yardas Así que se mueven Las cadenas Y el dado Para León Es Querétaro En este primer cuarto Del encuentro Primera oportunidad Y es por avanzar Va para atrás Por Evac Busca con el número 20 Ahora por el lado derecho Sigue corriendo Ya con un pañuelo Sigue, sigue Sigue moviendo las piernas Se queda A una yarda Del primer 10 Pero Hay que esperar La señal del oficial Hay un bloqueo Por la espalda Por parte de León Así que La carrera no cuenta Y a partir del foul 10 yardas Para atrás Los Leones Querétaro Ahí viene Leones Querétaro Primera oportunidad Y 20 por avanzar Escopeta Corebat Busca receptor Lado izquierdo Completo Con el número 11 Ahora buscar Los bloqueos Que siguió La línea ofensiva Y los retrotores Que estaban Por ahí cerca Es en poco El avance Pero Se acercan Al primer 10 Van en segunda oportunidad Buscando esas 14 yardas Para mantener la ofensiva Tenemos igual Doble gemelo Por La ofensiva De Leones Abierto Por la derecha Conteo largo Pañuelo en el campo Tiempo fuera Por parte del oficial Para indicarnos Que hay un Falso arranque Por parte de Leones Querétaro Es un chip Ilegal Así que Se van 5 yardas Para atrás Los leones Así que Van por Van por 19 yardas Ahora en esta Segunda oportunidad Pase Completo No A punto de ser Interceptado Número 52 Se mete en la trayectoria De Loboide Y nada más Porque se quedó La mantequilla Del pan Que se desayunó Hoy en la mañana Este defensivo Si no se lleva Lo voy de Paraguerreros Tercera oportunidad Mismas 19 yardas Por avanzar Ahí va Jorebas Buscando Pase al centro Pase completo Pase pantalla Ahí buscando Ganancia En yardas Se van a acercar A 11 Del primer Y 10 Entrará Tercera oportunidad Para Leones Querétaro Leones Entrará Cuarta oportunidad Para Querétaro Ahí está El pateador De equipos especiales Del despeje Problemas Para el fildeo No Si hay buena Fildeo Viene la devolución Voló el pañuelo El Regresador Se queda En la yarda 32 Desde ahí Sería Primera oportunidad Para Guerreros Pero Los pañuelos Nos indican Estamos En Esta Segundo Cuarto Del encuentro Inicia Con pase Para Guerreros Se quedó corto La trayectoria Este número 8 Receptor De Guerreros Ya le había ganado Los pasos Al defensivo Pero se tarda En cortar Al centro Y queda Incompleto El pase Para Guerreros Así que Entra La Segunda oportunidad 10 por avanzar Deciden ir por tierra Y por el centro Del campo Difícil Ha sido El paso Que le permite La defensiva De Querétaro En esta ocasión El número 5 El caballito De batalla De Guerreros Consigue dos yardos En el ataque terrestre Tercera oportunidad Moreback A buscar Alguien por el aire Tiene Todos a pase Hasta el corredor Salió al escape Pase al centro Pase Incompleto Buscando al número 8 En la defensiva De los Guerreros Tiene que entregar De nuevo Loboide Por vía Del despedir Ya entregó Tres veces La pelota Guerreros De Iztapalapa Una fue La intercepción La cual le causó Los 7 puntos Que tiene en contra Hasta el momento Las otras dos Ha trabajado bien La defensiva De Iztapalapa Y no han permitido Puntos En las otras dos Ofensivas De Leones Aquí viene El despeje Por parte De Iztapalapa Al centro Del campo La toma El fielder No pide Recepción Libre Y el número 5 Detiene El número 81 Fielder De Leones Que comenzarán Este segundo cuarto Con la ofensiva En su yarda 37 Se juega Primera oportunidad Vanón En la yarda 37 Van a ir al pase Hitch Completo Número 80 Allá va por Afuera Buscando Más ganancia Ya en yardas Se va a quedar En la yarda 42 Así que son 5 yardas De avance Aéreo Para Segunda oportunidad 5 yardas Para Primero Y 10 Ahí está Con el Escopeta Con el Corredor Va por Fuera Buscando Los bloqueos De los Receptores Sigan movidas Las piernas Pero bueno El recorrido Defensivo De Iztapalapa Ya tenía bien Los bloqueos Pero un hombre Alcanzó a deshacerse Del bloqueo Y tantea El corredor Atrás De la línea De golpeo Buscando La yarda 47 De De este campo Para mantener La ofensiva Leones Querétaro En tercera oportunidad Van por Esas 7 yardas Al aire El core Va Busca Receptor Suelta El centro Tiene al hombre Es completo Y cerca De medio campo Primero Y 10 Para Leones Querétaro Esa primera oportunidad El balón Justo La yarda 50 Por el centro Del campo Está escapando El corredor Se va Del otro lado Hasta la yarda 35 A carrera De 15 yardas Primero Y 10 Para Leones Querétaro Quedo Un hombre Lesionado En médicas Y regresamos A la primera oportunidad Balón De la yarda 35 Leones Nuevamente A correr Por el número 20 El que lleva Lo vuelve Por el centro Del campo Otro jugador Lesionado Por parte De Guerreros Ya se recumbra El jugador Lastimado Segunda oportunidad 10 Para Leones El escopeta El escopeta Correbat Aguanta El paso Un rato Suelta El desfío ¿Qué pasó De brazo El corebat? Número 81 Le faltaron Un par de pasos O el corebat Se pasó De fuerza Tercera oportunidad Tercera oportunidad 10 Por avanzar Doble gemel De la formación Número 20 Como corredor Número 6 Para atrás Ya se plantó Suelta el envío Ahí al centro Del campo Y es Incompleto ¿No? Si se llevan Por tierra Ni por aire Y están encerrados En su yarda 2 Aquí viene Correbat Van por tierra Cierran el camino Van por el centro Empuja uno Defiende el otro Y el balón Se queda En la yarda 1 Para guerra Narcista Palapa Será Segunda oportunidad Y Seis por avanzar El castigo Fue en bola muerta Así que ahí vamos Otra vez por el centro Pero no hay avance Por el campo No le permite Tercera oportunidad Y 8 yardas Por avanzar Siguen encerrados Contra la pared Los de Iztapalapa Allá va la presión Sobre el coreback Y hay captura De coreback Dos puntos De la defensiva Sefti Así que Iztapalapa Le sale cara La intersección Le arrebatan La ofensiva A Leones Querétaro Pero en esta ocasión Le regalan dos puntos Así que el marcador Fleto en el segundo cuarto 9 para Leones Querétaro 0 para Guerreros Iztapalapa Son los guerreros Iztapalapa Ahí va El equipo De guerreros Desde su yarda 20 A realizar kickoff Después del Sefti 9 a 0 Lo gana Leones En este segundo cuarto A Guerreros Ya volvió el pañuelo Se va a frenar Porque Fue un falso arranque Por parte del equipo Especial de guerreros Un shift ilegal Lo que indica Los Flamir La formación De patada de salida Aquí viene el número 35 32 Con la patada de salida Viene la evolución Por el centro En cuatro partes defensivas Y hasta la yarda 45 Primero y 10 Para Leones Querétaro Listo Leones Desde su yarda 45 Abierta la formación Con cuatro resistores Decide ir con el único Corredor en la fila Guerreros no permite El paso Entraron cinco defensivos Por el corredor Difícil Por el número 20 Segunda oportunidad Y tres señalos por avanzar 30 por el lado izquierdo En flex Uno por el lado derecho Número 20 El engaño de carrera La optativa Pase Sigue el coreback Resbala Para evitar daño Y provocar el castigo Y provocar el castigo Va a ser un fall personal En contra de guerreros Y primero y 10 El automático Para Leones Pernavaca Un fall personal Ahí es En contra de guerreros Tapalapa Le pegan tarde Al coreback Así que Es primer y 10 Para Leones Querétaro Bueno ahí Parecía tiempo fuera Pero no El oficial Ya reanudó de actividades La escopeta Coreback De Leones Corredor Con el centro Pase al interno Del lado izquierdo Pase completo Y le alcanza Para tres yardas Con el número 10 Receptor De los Leones Querétaro Segunda oportunidad Y van por seis yardas Número 20 Con el engaño El coreback Le arrebata Lo boide Y va por el lado izquierdo Buscando la espina Del priori 10 Y por donde viene Caminando el oficial Hay primera oportunidad Para Leones Querétaro Primera oportunidad Ya el balón Lo tiene Leones En la yarda 30 Del campo Que les viene Guerreros Pase Al externo Lado izquierdo Pase completo Aguanta el contacto Mantiene el balón En posesión El número 12 Y se acerca A otro Primer y 10 El equipo De Querétaro Segunda oportunidad Morevas Va por cuatro yardas Número 6 Se baja el balón Por el centro Manda toda La correcería Del número 20 Un auténtico tractor Lo que se dejó Ir por el centro Del campo Pero la muralla Morada De Guerreros No le permite El paso Aguanta pie firme Y hay un contacto Ilegal Un sujetando En contra de Leones Se van para atrás Diez yardas La ofensiva De Querétaro Leones Querétaro 14 yardas Para Primero y 10 Palón En la yarda 34 Ahí va Corevas De escopeta Busca Busca Receptora Allá va La esquina Lado derecho Buscando El número 3 Pero Ni el receptor Supo Para donde Era la trayectoria Se quedó Muy lejos Del envío Tercer oportunidad Ahí va Corevas Pues de escopeta Va para atrás Busca Busca Receptor El pase Es Incompleto Aguantó El contacto Pero no se pudo Quedar en esta ocasión El número 12 Con el envío Entra equipo especial De despeje Por parte de Leones Anahuas Querétaro Ahí está El patedor Tratando de encajonar A los guerreros Patada bastante alta El bote Favorece Se quedó parado El número 11 Cuando vio la posibilidad De poder encajonar A los guerreros Fue demasiado tarde Primera oportunidad 10 por avanzar Corevas Busca Busca Receptor Ahí tiene el número 8 Es completo Los guerreros Abandoneros Tienen el juego Se quedan A dos yardas Del primer día Los guerreros Segunda oportunidad Corevas No encuentra Receptor Busca Busca Lo persigue La defensiva Abona los bloqueos Pero solamente Le pueden bloquear Un jugador Llegaron otros tres Y son los que castigan Al core Abante Guerrero Si está para la pan Tercera oportunidad Una yarda Para el primer 10 Va por el lado Izquierdo El corredor Castigado Por la defensiva De Leones Y se queda Atrás De la línea Golpeo Va a faltar Dos yardas Para mantener La defensiva De Guerrero Tiempo Fuera Por parte Del oficial Un solo Fielder Lo que Coloca Leones Querétaro Ahí está El centro El pateador Vamos a ver Si hay devolución Se quita el fielder Deja que el balón bote Y Hay un pañuelo El balón llega hasta la yerda 30 Desde ahí Primera oportunidad 10 por avanzar Ahora va a ir de escopeta Busca el receptor Hits Lado derecho Número 85 Sigue los bloqueos Sigue mandando Conmoviendo las piernas Y tiene distancia De Primera oportunidad Esta fue la última jugada Del Primer medio Nos vamos al descanso Marca No Play Pro 9 para Leones Querétaro 0 para Guerreros Estapalapa En esta semana 2 De la juvenil de otoño En Ofamo 2021 Listos para el inicio Del tercer puerto Marca No Play Pro Lo gana Leones Querétaro 9 a 0 A Guerreros Estapalapa En esta juvenil de otoño En Ofamo 2021 Los guerreros Estapalapa Encargados de realizar Kick-off Número 32 Allá va con la patada De salida Bueno la devolución Por parte de Leones Logra llegar Hasta la yarda 33 Desde ahí Primera oportunidad Para Guerreros Estapalapa Se juega Ahora Primera oportunidad Que es para levantar Barones La yarda Para Leones Querétaro Por tierra Por el centro Está escapando Cruz a la yarda Número Veinte Corredor De Leones Carrera De siete yardas Para Van por esas Tres yardas Tres yardas De primera oportunidad Número seis Deja otra vez El número veinte Van por fuera Se corta Dentro Sigue moviendo La pierna No está escapando Nadie Enfrente Cruz a la yarda Cincuenta Y stop Bomba Leones Iniciando Con el pie derecha El tercer cuarto Vamos por Electra Aquí viene El número Echenta y nueve Es bueno Electra Así que ya son En este inicio Del tercer cuarto Dieciséis puntos Para Leones Querétaro Cero Para Guerrero Y zapalapa Listos para Renovar el partido Ahí está Equipos especiales De nuevo Fuego Listo Derecha Listo Izquierda Vámonos A iniciar nuevamente El encuentro Número cinco En el segundo Por parte Guerrero Inicia La devolución Está Faltando Bueno De acuerdo Falta Un hombre Sigue 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 Y lo Termina Sacando El campo El mismo Pateador De Kikov Es el que Lo manda Para afuera Pero ya Se estaba Escapando Solamente Faltaba El Pateador Estamos Bien Primera oportunidad Resbala El core Número veintiuno Es el que Lleva la bola Pero tiene Enfrente A dos hombres A dos Defensivos Número cincuenta y cuatro Y número cincuenta y uno Los que le cierran El paso Al corredor De guerreros Segunda oportunidad Y largo Para Iztapalapa Doble gemelo En la formación Ahí va Por Trece yardas Pase completo El defensivo También atento Y con el máximo avance Son seis yardas Aéreas Para agarrarnos Iztapalapa Tercera oportunidad Coreback Busca Busca Receptor Le pegaron Al coreback Fue gusto Cuando soltaba El brazo Este número Cincuenta y uno Es el que Levanta el brazo Y evita Que el core Termine Solo Finder Por parte De León Esqueletaro Cincuenta y uno Ahí va Coreback Centro alto Centro pasado Lo voló El centro Alcanzó a despejar El pateador Pero hay un silbatazo Va a ser un falso Misma situación De equipos especiales Para despeje Un solo fielder Lo que coloca Leones Querétaro Ahí va el despeje El fieldero Rebasa Al regresador No va a tomar la pelota Entra a zona de anotación Touchback Así que viene Leones Querétaro Desde su yarda Veinte Diez por avanzar Para atrás Coreback Y por el lado derecho La carrera Buscaba doblar La esquina Sacar por fuera El obstáculo Aún así A pesar de que Cierran el camino Los guerreros Ahí se va a jugar Segunda oportunidad Y Quierta por avanzar Jugada de trampa Por el lado izquierdo Seguía los bloqueos Y en este acarreo Hay pérdida Y ardas Fue mucho recorrido Lateral Poco frontal Tercera oportunidad Y Ocho por avanzar Cinco receptores Van al pase Pase Matatocos Lo que mandó En esta ocasión Coreback De Querétaro Junto a los Builders Lo que presenta Leo Guerrero Aquí viene Recepción Libre Y Guerreros Desde Sillarda Cuarenta y Cuatro Primero y diez En este tercer cuarto Primera oportunidad Para Los guerreros Van con cuatro receptores Es decir Ahí con el corredor Allá va el cinco Contra el cuatro Le sacó la vuelta Sigue moviendo Las piernas Y Por segunda vez En el encuentro Se logra escapar Este número cinco El caballito Batalla De los guerreros Primera oportunidad Balón en la cuarenta y tres Corabat perseguido Corabat Se le acaba el tiempo No suelta el pase Ya suelto el envío Pase Incompleto Vamos a ver Ahí hay un pañuelo Segunda oportunidad Corabat Pase Hitch Buscan Bueno Bloqueo a punto Se quería meter Para interceptar La bola Número treinta y cinco Jalonea del brazo El receptor Número cincuenta y uno Termina el tacleo Evitan Que se acerque El primero y diez En este Jugada aérea Bueno Los bloqueos Por parte De los receptores Van por Tres yardas Los guerreros Corabat Busca pase Al centro Completo Con el número ocho Allá va a buscar El primero y diez Se va a quedar A tres yardas De conseguirlo El receptor De guerreros Allá va la carrera Por el centro Intentaba pasar Pero ya estaba Un hombre Que entró El disparo Número noventa y nueve El número cinco Y treinta y cinco Ya lo esperaban Ahí en la línea De golpeo Y ahí lo frenan Lo detienen Antes de que Llega el primero y diez Cuarta oportunidad Se la va a jugar Guerrero Sistapalapa Cuatro receptores De la transformación Dos por cada lado De caño Por el corredor Entra el disparo Le pega La cara abajo Pase completo Número noventa y siete Un corte Tienen los europeos Lo persiguen Se toque Muy asustó Se les escapó El receptor Cuatro o cinco hombres Lo persiguieron Van por la conversión Y es bueno Bueno la conversión Así que el marcador Un error Le sale claro A los leones Un descuido Defensivo Permitió que el receptor De guerreros Escapara Treinta y cinco Yardas Y les completara El pase Ahí está Ahí está Listo de izquierda Listo de derecha Listo de aire La devolución Tienen por el centro Se mete a zona de conflicto Y sale el spinner De leones Hasta la yarda Treinta y uno Desde ahí Leones Querétaro Todavía en este tercer cuarto Primero y diez La carrera por parte de leones Un corte Y hacia el centro Seguía moviendo las piernas Cruzó la línea de golpeo Consigue dos yardas Y Querétaro Está en segunda oportunidad Y fueron tres yardas Siete por avanzar Ahora en segunda oportunidad Para Querétaro Segunda oportunidad Cinco receptores De la formación Pase Completo Lado izquierdo Sigue de pie Este número 85 Se lleva la bola Hasta medio campo En la yarda 49 Va a quedar el goloboide Pero el daño Está hecho Y el primero y diez Se consigue Para leones Querétaro Primera oportunidad Diez por avanzar Por eval Escopeta Cinco receptores De la formación Busca Uno de los tres De la derecha Le toca el externo Con el máximo avance Con el máximo avance Van tres yardas Aguanta el contacto De la defensiva Y será ya del otro lado Colocado loboide En la yarda 48 Segunda oportunidad Y siete por avanzar Es Balón en la 48 Del campo Que defiende Guerreros Van al pase largo Tiene al hombre Pero el pase es Incompleto Iniciamos el cuarto Cuarto del encuentro Por eval Suelta el pase Completo Al centro del campo Primero y diez Sigue de pie Moviendo las piernas Aguanta los contactos Y tenemos Primera oportunidad En el inicio El cuarto cuarto Para Leones Querétaro Saludos a Marcela Navarro Que desde Dinamarca Apoya a los Leones Querétaro Ahí está La segunda oportunidad Por el centro del campo Número ocho Está el campo Allí en hasta la yarda 20 Ahí es distancia De primero y diez Ya en zona roja A los Leones Querétaro Primera oportunidad Balón en la yarda 19 Balón con el número 20 Nuevamente a buscar los bloqueos Los consigue Los encuentra Cruza la línea de golpeo Acarrao de tres yardas Para Leones Querétaro Se juega en estos instantes La segunda oportunidad Van por siete yardas Los Leones Balón en la yarda 17 Pase lado izquierdo Pase completo No dice el oficial El balón toca el césped Así que es pase incompleto Así que es pase incompleto para Leones Segunda oportunidad Se fue sin yardas Ganar ni perdidas Es tercera oportunidad Van por siete El pase Se queda atrasado El receptor regresa a los brazos Y se queda con el envío Pase completo Pase de primero y diez Pase de primero y gol Para Leones Querétaro Primero y gol Yarda ocho El balón El coreback de escopeta Revisa la jugada Cambio de voz Cambio de señal Gemelos en ambas esquinas El conteo largo Sale la jugada El coreback busca Lado izquierdo No encuentra Se van los defensivos Ataca el hueso Que dejan libre Y se acerca a las diagonales El coreback De Leones Querétaro Cuando hay un pañuelo En bola muerta Primera oportunidad Escopeta coreback Catorce yardos Por avanzar Allá va el coreback En la wildcat Se encontró de frente Al defensivo No se abre ninguno De los dos Y vamos a ver Con el máximo avance En cuanto Donde se queda el balón Rompen A línea de golpeo Abiertos Doble Gemelo Un solo corredor Para el coreback Conteo largo Baja en el balón El coreback Con el engaño De corredor Va por el lado Izquierdo Buscando las diagonales Y se queda cerca De cruzar El plano De la anotación Van por 26 yardas Para La anotación Segunda y gol El copeta coreback Busca Busca Receptor Ya localiza El centro Tiene al hombre Es completo Y será Tercer Y gol Para Leones Con el número 10 En la recepción El balón Se coloca En la izquierda 12 En el campo Que defiende Gederos Tercer oportunidad De gol Ode va Escopeta No hay corredores Todos al aire Todos a pase Busca Los de la izquierda Busca Los de la derecha Rola La izquierda Pide Que se muevan Suelta el pase En las diagonales El balón flotado Toc Toc Una serie de rebotes Ahí Entre defensivo Y ofensivo Finalmente El receptor Se queda Con el rebote Final Número 10 Es el que Completa el pase De 6 puntos Número 10 Concretando El pase Completo Bueno El extra 7 puntos Más En este Cuarto Cuarto Bueno Después de la Anotación Y con el Marcador Ya 23 puntos Para Leones Querétaro 8 Para Guerreras Itapalapa Estamos listos Para reanudar Actividades Del cuarto Cuarto Entre leones Y guerreros Patada A lo profundo Del campo Sin oportunidad De devolución Primera oportunidad 10 por avanzar Core Back Escopeta Baja El balón Con el corredor Eres el engaño Pase al centro Pase Interceptado Y aquí viene La devolución Por parte De la defensiva Número 23 Se está escapando Y se acerca Se acerca Al primer gol Desconcentrada Al equipo De guerreros Lo consigue Nuevamente El equipo De la ofensiva De querétaro Cuando hay un tiempo Fuera corto Y ahí está Todos En formación Primero y 10 Balón Yarda 11 De escopeta Core Back Formación Con doble Gemelo Corredor Ahora sí Se queda Con el ovoide Y en el corte Se encuentra Una hormiga Tacleadora Que lo derriba Y lo detiene Atrás De la línea De golpeo Rompiendo Línea de golpeo Ahí va La ofensiva De querétaro Van otra vez A correr La bola Ahora sí Se la deja El corredor Por el centro En contra Y ahí está Número 20 En las diagonales Top Zone De Leones Querétaro Punto extra Ahí viene la patada Y es Bueno El extra Así que ya son Regresamos Al cuarto cuarto Después de la anotación Por parte de Leones El marcador Play Pro Se coloca 30 para Leones 8 para Guerreros El balón Afuera del campo Y vamos a ver Ahí está La primera oportunidad 10 por avanzar Cuarto cuarto El encuentro Lo gana Leones 30 a 8 A Guerreros Entra la defensiva El balón Con el corredor Persiguen Al número 5 Que por Tercer ocasión En el encuentro Se les vuelve a escapar Pero han sido Primero y 10 Bola en la yarda 48 del campo De Guerreros Doble gemela En la formación Allá va el balón Que lejos Que lejos Que lejos Allá va el balón Con el número 7 Por el centro del campo Pero enfrente Un monstruo Se le aparece Con el número 24 En el jersey Y apenas recibió La pelota También ya tenía El tacleo Defensivo De Leones Entre guerreros Y leones En esta semana 2 De la juberil De Ofamo Otoño 2021 Aquí viene La carrera Aguanta Aguanta El coreback Tanto aguantó Que entraron 5 o 6 Hombres De la defensiva El tacleo Número 99 35 Y 56 Los que consiguen El tacleo Defensivo Echando para atrás A Guerreros Tercera oportunidad Coreback Escopeta Mandan al Tercer receptor A colocarse Del lado derecho De la formación Ahí Hombre Otra vez Un movimiento Regresa al corredor Va el coreback Por el centro Está estacando Consigue cruzar Medio campo Consigue el primero Y diez Y Guerreros Y Tapalapa Se acerca A los diamanales Están lejos Es Primera oportunidad Diez por avanzar Hombre en movimiento Con el engaño Otra vez El número 5 En estas jugadas De Wildcat Vuelve a correr Diez yardas Vuelve a conseguir Primera oportunidad Diez por avanzar Bueno Se prepara La ofensiva De Guerreros Último minuto Del cuarto cuarto Último minuto Del Del encuentro Lo gana Leones 30 a 8 Agarran Y Tapalapa Primera oportunidad Van a ir al aire Se tarda un poco El coreback Tanto se tardó Que no vio Que por el lado Ciego Le llegaba La defensiva Y termina Capturándolo Aún así Se mantiene En la línea De golpeo Este número 51 Gran valor De Guerreros Y Tapalapa En el último minuto De juego Engaño de carrera Wildcat Número 5 Nuevamente Aquí viene Por el lado izquierdo Vamos a ver Bueno el acarreo Pero no le alcanza Para primero y diez Y el reloj Ya no se detiene Número 5 En los controles Aquí va El engaño de carrera Otra vez Con el número 5 Por el centro Buscando Primero y diez A base de fuerza Y corazón Este número 5 Consigue Primero y diez Para Guerreros Y Tapalapa Desde la Ciudad de México Aquí estamos En primera oportunidad Otra vez Carrera Ahora si le dejan El balón Número 7 Por el lado derecho Dobla la esquina Y mantiene el balón Con Segunda oportunidad Y seis por avanzar Un juego muy parejo Hasta el tercer cuarto Hasta el tercer cuarto Ya en el cuarto cuarto Aparecieron los errores De Guerreros Los cuales aprovecharon Los leones Y tienen contra la pared A los de Iztapalapa Número 5 Para atrás Parece jugada de engaño Sorpresa Al lado izquierdo El pase es Incompleto Número 5 Trató de esconderse Trató de Evitar la captura Suelta el brazo Pase incompleto Se termina el partido Saca la victoria En tu vencita Leones Querétaro A Guerreros Iztapalapa Así que Para Leones Se colocan Con dos ganados Cero perdidos Iztapalapa Guerreros Un ganado Un perdido En esta juvenil De otoño En los famos 2021 La próxima semana Leones Anáhuac Querétaro Visitan a sus hermanos De institución Leones Anáhuac México Norte Allá en Interlamas Síganos la próxima semana En este encuentro Duelo de hermanos De institución